Bueno, hola profe, vamos a iniciar la exposición. Bueno, mi compañera Astriz y quien le ha hablado a Ana María sobre las plantas. Bueno, tejido vegetal. Los diferentes tipos de tejidos vegetales existentes, aparte de ser simples, complejos, se clasifican en tres sistemas. El cual es sistema de protección, sistema fundamental y el sistema vascular. El sistema de protección está conformado por la epidermis, que es un tejido compuesto por única capa de células que cubre las raíces, tallo, hojas, flores de esta planta. La epidermis. En la epidermis, en el tallo y en la hoja, presentan poros llamados estomas, los cuales estos estomas es por donde difunde el dióxido de carbono, el vapor de agua y el oxígeno. Seguimos con el sistema fundamental, que está compuesto por el parénquima, colénquima y el esclerénquima, el cual las células parénquimas forman la llamada paricelular primaria de las plantas. Entre sus funciones se encuentra la actividad fotosintética, la sanación y reparación de daños tisulares y el almacenaje de nutrientes. Seguimos con el colénquima, que es un tejido de sostén que proporciona resistencia y flexibilidad, que se encuentra preferiblemente en órganos de vía de crecimiento. Esos que se clasifican según modo de su pared celular, el cual está el anular, que es engrosamiento homogéneo, que da una luz celular circular. El angular, engrosamiento marcado en los ángulos, que da una luz celular poligonal. Lagunal, engrosamiento principalmente en paredes celulares, que delimitan los espacios intercelulares. Y por último, el laminar, que es engrosamiento solo en las paredes periclinales, pero en las radiales, dando un aspecto de lámina de colénquima. Seguimos con el esclerénquima, que es el tejido de sostén de los órganos adultos, que ya han dejado de crecer y su desarrollo están controlados por fitohormonas. Estos también se dividen en dos grupos, el cual son las células cortas, también conocidas como las escleroidas o células pétreas. Y el siguiente son las células alargadas, llamadas fibras de las esclerénquimas. Sistema vascular, formado por el phloema y el silema. Los tejidos vasculares transportan sustancias entre las diferentes partes de la planta. El phloema. En esta planta podemos ver cómo el phloema transporta los compuestos orgánicos de esta planta, cómo usan su alimento. En esta parte, pues, ellos son largos y finos, forman una parte cilíndrica, que es por aquí, por donde transportan sus nutrientes. El silema o leño. Es un tejido conductor que se encarga de transportar la savia, el agua y sales minerales y compuestos orgánicos. ¿Cómo los adhieren? Por parte de las raíces. A partir de las raíces, adhieren o transportan su alimento para que la planta tenga una resistencia mecánica y también, pues, para sus nutrientes. Y para que la planta pueda estar así de hermosa como la vemos aquí. Ciclo de vida de las plantas. Briofitas. Las briofitas son musgos. En este caso podemos ver el ciclo de vida de los musgos. Los musgos, pues, empiezan por medio de su reproducción, pues, es por medio del gametofito, que es esta parte. Miramos, podemos ver el gametofito, que es todo esto que vemos aquí, que no se le pueden ver hojitas, pero sí tienen sus esporas. En este caso, botan su flor en esta parte y se llama esporofito. Posteriormente, la cápsula, la cápsula con esporas, o sea, la cápsula con esporas ya son las partes donde él empieza a esparcir su polen y, pues, ya empieza el proceso de fecundación. Las esporas germinan, entonces empiezan a germinar y crece el gametofito o ramitas verdes. En este caso, podemos ver aquí este musgo, que se le ven las ramitas, pues, son pequeñas hojitas o esporas. Posteriormente, se fija al suelo mediante rizoides. ¿Cuáles son los rizoides? En este caso, podemos verlos aquí. En esta parte, pues, no son como raíces, esas son las raíces de los musgos, pues, no son como las, como esta planta que posee las raíces acá. No, estas son, ahí entonces, esto le podemos llamar los rizoides. Ahora, ahora bien, el arqueogonio u órgano sexual femenino contiene la gameta femenina en esta parte. Ya la podemos ver en esta parte. Y el anteridio u órgano sexual masculino contiene los anterozoides que fecundan a la uósfera. En este caso, para, pues, ver este hermoso musgo que, pues, es de zona fría, nace en las cuencas del agua. Entonces, aquí lo podemos ver. Los teridofitas, en este caso, son los helechos. ¿Cuál es su reproducción? Su reproducción empieza, como podemos ver en este ejemplo de este helecho, que aquí está su reproducción por medio de las esporas. Y podemos ver su parte café, que son como una, así, las esporas, donde se puede ver que ya empezó el proceso de reproducción. Ya empezaron, entonces, por esta parte ya empieza la fecundación. Entonces, podemos ver cómo los helechos empiezan, su proceso. Ya, después de verlos, ya podemos ver aquí unos que ya están empezando a crecer. Ya son como pequeñas, pequeñitas hojas. Otro ejemplo, como este helecho, en el cual, pues, su proceso de reproducción es por medio de estas, que son, parecen unas raíces, pero por aquí empieza su proceso de reproducción. Y en otros helechos, pues, podemos encontrar en esta parte de atrás, donde empiezan como unas pequeñas, como pepitas cafés. Entonces, que son sus esporas. Y por aquí empieza ya el proceso de producción. Ya empieza el proceso de crecimiento. Aquí podemos encontrar una que está en proceso de crecimiento. Los ginospermas, o pinos. Bueno, en este ejemplo, pues, podemos ver los ginospermas. En este, que el ciclo de vida del árbol del pino empieza por medio de esta semilla. Que es esta semilla de, podemos ver, que es el fruto del pino. Cuando ya está madura, pues, podemos ver que ellas las arrojan al suelo. Empiezan su proceso de germinación. El embrión, pues, empieza a crecer. Y formar, pues, nuevamente una planta. Como la podemos ver aquí. Entonces, ya está el proceso de germinación. Entonces, ya las plantas empiezan a crecer. Y ya cuando ya están más adultas, pues, hay que trasplantarlas. Pues, en este caso, en la naturaleza, pues, no sucede de esta manera. Sino que ellas, pues, son esparcidas. Ellas mismas hacen su proceso. Y empiezan a desarrollarse hasta terminar haciendo adultas en unos hermosos árboles. Los angiospermas. En este caso, los angiospermas, pues, es cuando ya la semilla es dispersada y ella regada. Entonces, podemos ver en este fruto que aquí en el centro está la semilla. Que ya ella, al ser, pues, estar en el suelo, pues, ella empieza su proceso de germinación hasta llegar al proceso de crecimiento. Podemos ver en esta parte que esta sí es regada. Nuevamente puedo mostrar que ya empieza su proceso. Aquí ya está la semilla. Aquí ya se ha regado. Y ya podemos ver que está ya germinado. Y ya posteriormente podemos ver una planta como esta también. En la cual ya está la flor para donde se va a empezar el proceso de polonización. Entonces, aquí ya el proceso de polonización lo hacen ellas o lo hacen los insectos. En este caso, las abejas, las aves también que hacen su proceso de polonización.